bienvenidos bienvenidas amigas amigos un nuevo día estamos aquí en nuestra cita para tu lectura mi nombre es teresa vamos a iniciar con un mensaje canalizado de los ángeles de la atlántida para ti vamos a ver qué mensaje tienes que escuchar hoy antes de comenzar la lectura quiero comentaros que para las personas que queráis una lectura personalizada conmigo os dejo mi número de contacto mi whatsapp y ahí podéis escribirme y contactar conmigo para las personas que queráis esa lectura privada en este día este es el mensaje del arcángel ana el ana él te dice que parece que has sentido tu fuerza menguar recientemente y que necesitas invocar al arcángel ana él en busca de apoyo el escudo de humildad de ana él te permitirá sentirte completamente protegido mientras te enfrentas a la situación que estás viviendo en estos momentos qué parte de ti se siente defraudada o frustrada qué pensamiento sugiere que no puedes avanzar valientemente a través de esta experiencia actual confía en el mensaje del sabio ana él observa te cubierto por el escudo y empapado de la presencia angelical del rayo rubí que surge de la hermosa presencia de ana él no dudes de tu verdad encuentra fortaleza en tus convicciones y permíteles que te guíen para ser un guerrero espiritual cuando sentimos profundamente y nos vemos afectados por los mil golpes naturales de lo que es heredera la carne puede que nos desesperemos hasta que la paloma de la paz entre en nuestra vida y una vez más nos eleve hacia la esperanza si tú ahora mismo te encuentras ante un reto estira el brazo y los ángeles te llevarán hacia esa virtud permitiendo que observes una escena hermosa en la naturaleza otra alma llena de alegría o éxito o un niño cuya inocencia te levante el ánimo en el interior de esta forma verás una manifestación del oráculo como una paloma que permite que tu espíritu vuele en paz repite tres veces la esperanza es el elixir de lo divino la esperanza es el elixir de lo divino la esperanza es el elixir de lo divino bueno pues con este mensaje nos quedamos y ahora quédate en silencio unos segundos y piensa en alguna pregunta que tienes que necesitas respuesta para que este oráculo en el día de hoy te pueda dar esa respuesta que estás necesitando vamos a ver acontecimientos próximos que están por llegar tres cartas tenemos la carta del diablo sota de oros y reina de copas te están hablando que tienes que liberarte de algo algo hay en tu vida o personas o situaciones que tú tienes que cortar tienes que cortar con algunas personas o tienes que cortar con una situación que no te está dejando avanzar evolucionar como persona o no te está permitiendo ser tú mismo que me refiero con esto pues que también tú necesitas tu tiempo para ti cuidarte amarte puede que estés dando demasiado a los demás y no estás recibiendo realmente lo que te corresponde necesitas un poco entrar en en balance nos están hablando de que puede que en muy poco espacio de tiempo tú inicies alguna relación sentimental con alguien una nueva relación pero para empezar esa nueva relación puede que tengas que liberarte de ataduras del pasado liberarte de alguna situación que no te permite evolucionar pero aquí las cartas nos hablan que tú tienes que cortar con algunos lazos o tienes que cortar con alguna persona o tienes que cortar con alguna situación que no te permite avanzar evolucionar y ser feliz lógicamente hablamos de que no te permite ser feliz la situación que estás viviendo o con las personas que tienes ahora mismo alrededor vamos a continuar con tres cartas siete de oros caballero de bastos y la carta de la muerte vamos a empezar como despacito empezar a ver algunos resultados resultados me refiero al tema laboral puede que empieces a ver los frutos de algo que has empezado tiempo atrás para muchos puede ser un negocio que se va a empezar a afianzar ya a tomar solidez a tomar consistencia se van a empezar a ver los frutos se van a empezar a ver digamos el beneficio porque hasta ahora hasta este momento no no estábamos viendo beneficio entonces es como que el negocio empieza ya a coger forma a enraizarse y empezaremos a ver los frutos ya de ese negocio porque aquí hay como renacer es como que el negocio va a renacer o algo que tú has empezado hace tiempo que veías que no arrancaba que veías que no tenías pues eso beneficios o entrada de dinero para hacer frente a todos los gastos bueno pues aquí hay esta etapa nueva porque es una etapa nueva donde vamos a empezar a ver el sol donde vamos a empezar a ver cómo se consolida ese ese negocio porque vamos a empezar ya a recoger los frutos una nueva etapa de renacimiento para las personas que hace tiempo pues iniciaron una actividad comercial continuamos tres cartas y tenemos un rey de bastos tenemos una reina de oros y un 4 de copas pues bien las cartas nos están diciendo que en el tema laboral vamos a estar muchísimo más más consolidados más fuertes para algunos puede que haya un cambio bastante notable en cuanto a un mejor puesto un un ascenso porque nos va a reportar el mejor beneficio el sitio donde estamos ahora es como que vamos a tener más beneficio más dinero nos van a pagar más porque vamos a tener otra categoría diferente o otro puesto diferente y y esto nos nos viene en forma de dinero también esta mejora para muchos va a haber una mejoría importantísima en el tema en el tema económico y en el tema laboral lógicamente siguientes cartas tenemos un 3 de bastos el colgado y el rey de espadas las cartas las cartas nos dicen que parece ser que estamos en el camino correcto pero como que queremos ver ya los resultados queremos estar ya con esos resultados pero los resultados nos están diciendo que vienen muy progresivos para algunos vienen despacio estos resultados estos resultados el adquirir bueno pues ese cambio de puesto no va a ser tan rápido no va a ser tan rápido como nos gustaría viene un poquito despacio porque ha sido también mucho el tiempo que llevamos también estancados de parón algunos también vais a empezar en un trabajo nuevo los que no tenéis trabajo vais a empezar un nuevo trabajo pero este nuevo trabajo es un trabajo temporal no es un trabajo definido no es un trabajo para siempre puede que no sea el trabajo de tus sueños pero siempre lo digo es una oportunidad para empezar a hacer otras cosas diferentes para hacer también nuevos contactos el que no sea un trabajo duradero en el tiempo y es muy difícil que los trabajos sean duraderos en el tiempo pero eso no tiene nada que ver pero sí que hay un hay un nuevo comenzar un nuevo comenzar continuamos tres cartas tenemos la rueda de la fortuna la sota de bastos y tenemos una sota de copas aquí va a haber unos cambios bastante importantes es como que empezamos un nuevo ciclo para muchos va a ser entrar en una dinámica nueva diferente porque va a haber hasta algunos cambios algunos vais a hacer hasta cambios en vuestros hábitos de sueño de rutinas de comidas aquí vienen como muchos cambios muchos cambios pero cuidado también con los cambios cuidado con lo que viene porque tenemos que mantener un poco el equilibrio es importante porque estos cambios nos pueden hacer que lo mismo estemos arriba como podemos estar abajo por lo tanto el equilibrio es muy importante y saber a dónde vamos y qué es lo que queremos conseguir cuando iniciamos esos cambios cuando vamos a iniciar esos cambios tenemos que saber qué es lo que queremos conseguir hacia dónde vamos es importante para algunos aquí hay como una propuesta de amor alguien va a hacer acto de presencia alguien te va a hablar de sus sentimientos porque hay una persona como que desde lejos te observa te tiene como mucha estima pero esta persona no se atreve directamente a ponerse en frente tuya y hablar de sus sentimientos esta persona en su cabeza está que no sabe si tú también sientes lo mismo por esa persona entonces esta persona es como que se mantiene un poco ahí en la distancia pero esta persona te observa bastante pero digamos que parece ser que va a tardar en decidirse vamos a ir viendo bueno pues con este 3 de copas este este la carta de los enamorados este 5 de copas nos viene a decir que se desarrolla una relación romántica sentimental aquí aparece una relación una relación puede ser para estas personas que ahora mismo en estos momentos no no tenéis una relación de pareja esta persona tú tienes como contacto a través de amistades o la vas a conocer porque te la presentan a través de amistades esta persona no la conoces a través de las redes sociales que ahora están proliferan tanto el conocer a las personas a través de internet esto no es alguien que tú vas a conocer por internet no esta persona la vas a conocer físicamente la vas a conocer físicamente a través de un grupo de amigos y esta persona que antes te hablé de una persona que estaba por aquí que como que te observaba parece ser que esta persona va a iniciar un acercamiento pero pero no no va a salir adelante esta persona cuando dé el paso de de comentarte sus sentimientos tú es como que esta persona no no tú no sientes nada por esta persona tú no estás por la labor ni de ni de mantener una comunicación ni nada porque tu cabeza está ocupada en otra persona que tú sí que esperas que esa otra persona que esa otra persona se comunique contigo aunque ahora no se comunica tú estás esperando por otra persona que es la que tú quieres que o bien regrese o bien vuelva a comunicarse contigo pero tú estás en esa sensación tu cabeza está en otro sitio está en otra persona que tú quieres que vuelva que regrese o que se vuelva a a rehacer la comunicación no sé si me he explicado vamos a continuar tenemos un caballero de oro tenemos un 8 de espada y un 6 de bastos aquí nuestra cabeza está en 20.000 cosas en 20.000 cosas que nos produce desequilibrio y descentramiento no estamos como muy centrados o no estamos muy por la labor con con la situación a ver es importante es importante aclarar ideas y es importante tener la cabeza despejada como he dicho antes aparece aquí una una relación aparece una persona que tú vas a conocer a través de amistades pero 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 si tú no tienes las cosas claras puede haber enfrentamientos o puede que la otra persona no vea que tú muestras interés en esta comunicación o en esta relación es importante que tú entres en balance que tú entres en equilibrio sino esta otra persona que llega a tu vida puede que se desencante y se decepcione antes de la antes de lo debido porque tú digamos que no estás al 100% por lo tanto es importante tener las cosas claras vamos a ir aclarando es que en el momento que tú pares un poco tu mente y dejes atrás dejes atrás donde ya tienen que estar las cosas que han pasado debes de dejarlas en el sitio donde tienen que estar y no traerlas a pasear al presente entonces 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 disfrutarás verdaderamente de la vida disfrutarás de todas las cosas que se te van a ir presentando pero mientras que tú sigas recordando cosas del pasado si una relación te fue mal si te hirieron si tienes resentimiento si tienes eso todavía dentro de tu corazón es muy difícil que tú seas feliz por lo tanto primero ponte en orden tu cabeza tus pensamientos porque tienes la estrella tienes un 10 de copas y tienes un 9 de copas tienes la felicidad pero una felicidad de durar mucho tiempo no es una felicidad momentánea por una cosa puntual que va a suceder no es que tienes todas las cartas para ser inmensamente feliz 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 en tu desarrollo personal en tu desarrollo profesional laboral económico sentimental por lo tanto si sabes si sabes entender porque es que hay personas que no saben entender la vida si sabes entender la vida y te instalas en el momento presente y disfrutas y agradeces todo lo que tienes vas a ver la vida de otro color vas a ver la vida desde otro punto de vista diferente y es lo que te toca ahora mismo hacer empezar a ver la vida desde otro punto de vista con otros ojos totalmente diferentes de cómo estás viendo ahora las cosas y las situaciones y de cómo las estás enfocando porque no estás enfocando las cosas desde el punto de vista que las tienes que enfocar dale la vuelta porque te viene felicidad bueno al final al final esta nueva relación que llega va a ser una relación va a ser una relación duradera en el tiempo y para muchos va a ser una relación donde se va a crear una familia donde vais a crear un hogar donde va a haber hijos también y posiblemente también esta relación vaya a terminar en matrimonio seguimos a ver tenemos un rey de copas un rey de oros y un siete de espadas posiblemente los que ahora mismo tenéis una relación de pareja de hace mucho tiempo algo está algo está fallando aquí algo está pasando algo está pasando algo está pasando que tú ahora mismo intuyes pero es solamente una intuición y no sabes a ciencia cierta que está pasando pero tenéis enfrentamientos y tenéis muchísimo malestar vamos a ver vamos a continuar bueno tenemos un cuatro de oros un cinco de espadas y la justicia aquí nos pueden estar hablando de que tenemos enfrentamientos por temas de dinero por tema económico la otra persona es como que te está ocultando cosas te está ocultando algunas acciones que está haciendo o cosas con dinero o algo te está ocultando con respecto a la economía respecto al dinero o está gastando un dinero y de ahí vienen las discusiones y vienen los enfrentamientos o gasta dinero en exceso en algún tipo de adicción o algún tipo de vicio o algo porque aquí las cartas sale como muy claramente esta persona necesita ayuda esta persona por sí sola no puede salir adelante necesita ayuda pero no la pide tampoco o no la quiere o no se da cuenta que necesita ayuda que también pasa muchas veces pero esto puede crear bastantes desavenencias dentro de la relación dentro de la pareja por lo tanto es importante en un primer momento es la ayuda la ayuda la ayuda porque esto si no se digamos si no se ponen los medios que va a pasar pues que va a pasar que la lo que es lo que es la economía dentro del hogar dentro de la familia se va a ir a hacer gárgaras esta persona puede acabar con los ahorros del hogar de la familia porque aquí tenemos ahora mismo un 8 de bastos tenemos la carta del carro y tenemos la carta del 5 de oros por lo tanto esta relación necesita comunicación hablar mucho comunicarse mucho para que se produzcan los cambios porque corremos el riesgo de empezar a estar económicamente mal y cuando digo económicamente mal es que es económicamente muy mal porque esta persona va a sacar dinero como sea de donde sea y podemos vernos en unas dificultades bastante importantes vamos a aclarar un poquito más está claro hay un conflicto bastante importante en en el hogar y en la pareja y esto repercute también a todas las personas que puedan convivir dentro del hogar y dentro de la de la familia esto salpica a todo el mundo salpica a todo el mundo porque esta persona además es como que pide dinero a todo el mundo deja de ver dinero a todo el mundo salpica a la familia la familia también pide dinero y esto es algo que hay que parar que hay que frenar porque la situación se puede poner bastante bastante complicada diría yo vamos a continuar al de espadas diez de espadas al de bastos aquí que es lo que que es lo que sale ahora pues ahora mismo nos está saliendo que la situación se va a poner bastante complicada en esta relación que esté pasando por por esta por esta situación se va a poner bastante complicada y tú vas a tocar a tocar fondo tú vas a decir hasta aquí hasta aquí y hasta aquí entonces tú digamos que llegará un momento que tienes la toalla y decidas poner punto y final a la situación porque ya es un momento extremo es una situación que llega ya al límite al borde esta situación te lleva al borde y entonces ya llega un momento que dices hasta aquí de aquí ya sólo toca ya pues pues hacer ya lo que realmente hay que hacer y aquí ya la situación te pondrá al límite al límite para que tú tomes tu propia decisión y la decisión es que al tocar fondo es que tú vas a decir hasta aquí y salir corriendo lógicamente es ya dar espaldas a la situación y a la persona claro está está clarísimo pero es por porque tú también te mereces otra cosa no te mereces sufrir no te mereces estar mal y que hay que ayudar a las personas sí pero a veces ya si no se dejan ayudar pues hay que hay que tirar la toalla está claro no bueno pues vamos a concluir siete de copas seis de oros y el juicio pues está claro toma de decisiones no tardando mucho tomarás la decisión que sea mejor para ti piénsalo la decisión que sea mejor para ti porque a veces tenemos que ser egoístas y pensar también en nosotros mismos porque si no pensamos en nosotros mismos a veces nos las dan por todos los lados la mejor decisión para ti y la vida te empezará a cambiar la vida te empezará a cambiar te esperan momentos de bendiciones de bendiciones y bendiciones económicas porque por por la razón que estás viviendo con esa persona pues la el tema económico está fastidiado entonces en el momento que tú empieces tu nueva vida y a vivir un poco por tu cuenta y para ti pensando en ti decidiendo por ti para ti te cambia hasta la economía te cambia la economía lógico lógico te tiene que cambiar forzosamente porque el estar así con una persona es como un pozo sin fondo no 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 hay manera no hay manera de de avanzar con las personas así pero bueno te toca pensar en ti bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna duda recordaros que yo estoy regalando una lectura personalizada de tarot conmigo regalo una a la semana y que tienes que hacer para participar pues es muy sencillo para participar solamente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito pues es buen momento ahora para que te puedas suscribir bueno pues he suscrito al canal me das un like y me dejas un comentario debajo de este vídeo y con eso ya estarías participando para la lectura de acuerdo bendiciones y te dejo toda mi paz